Hoy día, en el reporte diario, 11 regiones bajan sus casos y 5 regiones aumentan sus casos. La variación a nivel nacional de nuevos casos confirmados es positiva en un 27% de aumento. Y quiero destacar también que a nivel nacional, la cantidad de exámenes de reacción de polimerasa en cadena, conocida como PCR, alcanzan a una cifra récord de 65.199 exámenes, con una positividad a nivel nacional del 7%. Esta cifra de 65.199 exámenes es una cifra récord, como decía, y las cifras anteriores que han marcado también un hito son 58.977, 59.726 y 58.116. Con esta cifra nosotros hemos llegado a la suma total de 7.200.836 exámenes que nos posiciona en el primer lugar de Latinoamérica en exámenes por millón de habitantes, en el primer lugar de Latinoamérica y entre los 27 países del mundo que tiene más exámenes por millón de habitantes. Y esto de los exámenes se correlaciona obviamente con la estrategia TTA, Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, que también incluye a las residencias sanitarias. Y acerca de las residencias sanitarias y del uso que estas han tenido y la creación de nuevas residencias en el último tiempo, escucharemos a la subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza. Doctora Daza, por favor. Muchas gracias, Ministro. Muy buenos días. Con respecto a las residencias sanitarias que tenemos implementadas a lo largo de nuestro país, que es una de las estrategias de aislamiento en forma segura, hemos alcanzado el mayor número de personas aisladas en residencias sanitarias, el número de 6.372 personas en residencias sanitarias. Esto es una buena noticia porque significa que personas confirmadas, personas que están esperando su resultado, su examen o contactos estrechos, están conociendo y se están aislando y están validando las residencias sanitarias. Quiero recordarles que las residencias sanitarias son absolutamente gratuitas, cuentan con atención médica, kinesiólogo, nutricionista y también psicólogos si así lo necesitan. Estas residencias sanitarias son para todas aquellas personas que no pueden aislarse en su casa ya siendo confirmada su PCR, esperando el resultado de la PCR o siendo un contacto estrecho de una persona positiva y que no cuentan con una habitación, con un baño para él solo o no cuentan con una red de apoyo para que los acompañe durante su periodo de aislamiento. Es por eso que hacemos un llamado a las personas que se aíslen en la residencia sanitaria. Esto es un acto de seguridad para la persona porque va a tener un control médico de salud, pero también es un acto de solidaridad porque eso va a hacer que disminuya la cadena de contagio, que es lo que queremos hacer con toda nuestra estrategia sanitaria. En la última semana hemos abierto nuevas residencias sanitarias a lo largo de nuestro país y vamos a seguir haciéndolo en todas aquellas regiones donde vemos que estamos necesitando un mayor número de aislamiento para las personas. Por lo tanto, hago un llamado a las personas que en caso de necesario llamen al 800-726-666 para aislarse en una residencia sanitaria. Eso por mi parte, Ministro. Muchas gracias, subsecretaria Daza. Otro tema muy importante para nuestro país es la encuesta CACEN en Pandemia 2020. Es muy importante y fundamental porque es considerada, entre comillas, la encuesta de hogares más importante de Chile. Para referirse a este tema tenemos una invitada de lujo y nos acompaña la subsecretaria de Evaluación Social y ministra subrogante de Desarrollo Social y Familia, la señora Alejandra Acandia. Le cedo la palabra, subsecretaria Acandia. Muchas gracias, ministro. Gracias, subsecretaria Daza, también por el espacio. Tal como señalaba el ministro París, la encuesta CACEN es la encuesta de hogares más importante de Chile. Se toma desde el año 1990 y es la encuesta que nos permite conocer la situación socioeconómica de los hogares de nuestro país, especialmente aquellos en situación de pobreza. Nos permite determinar la magnitud de la pobreza por ingresos y la distribución de ingresos de nuestro país. Y, por cierto, también identificar las carencias de la población relacionadas con la pobreza multidimensional. Es en ese sentido de que este es un diagnóstico fundamental que tenemos que recoger para poder conocer cómo ha cambiado Chile desde el punto de vista socioeconómico. Es así como tuvimos que adaptar esta encuesta a la situación sanitaria en la que se encuentra nuestro país. Es una encuesta que tradicionalmente se hace de manera presencial cada dos o tres años, que dura alrededor de una hora dentro de las casas. La situación en la que se encuentra Chile hizo imposible ese levantamiento de esa forma y la adaptamos a una encuesta mixta secuencial con un precontacto breve de cinco minutos, con todos los protocolos sanitarios coordinados de manera muy efectiva con el Ministerio de Salud y también, cierto, con todos los resguardos desde el punto de vista de la seguridad para que las familias puedan sentir tranquilidad al contestar esta encuesta. Es un levantamiento que se realiza, cierto, desde el 31 de octubre, termina el 31 de enero y es por eso que nos han brindado este espacio para hacer un llamado en aquellos hogares, en aquellas comunas, en aquellas regiones donde, si bien hemos tenido un levantamiento bastante positivo a nivel nacional, este finaliza el 31 de enero y es fundamental poder reforzar el llamado a contestar esta encuesta. El mayor llamado es poder saber, cierto, que las comunas donde han habido bajas todavía, perdón, altas tasas de rechazo al precontacto, este precontacto presencial, refuercen ese llamado. Tenemos algunas luces amarillas, más bien rojas, cierto, en las regiones de Magallanes y Antofagasta y, por cierto, también algunas luces amarillas en las regiones de Arica y Parinacota, O'Higgins, Maule y la región metropolitana, donde la tasa de rechazo al precontacto está por sobre el promedio nacional. Fundamentalmente ese rechazo a este precontacto, que es el que antecede el llamado telefónico donde está el levantamiento de la encuesta, se debe a la imposibilidad de entrar por conserjes, en edificios o en condominios donde, por temas de seguridad, se ha negado el acceso. Transmitir que todos los encuestadores que hacen este precontacto breve de cinco minutos que antecede al llamado telefónico, tienen credenciales, son del Centro de Encuestas y Entudios Longitudinales de la Universidad Católica y también tienen el apoyo en gran parte de los municipios. Aprovecho a agradecer a los alcaldes que nos han brindado el apoyo, muchas veces los acompañan dispositivos de seguridad ciudadana de las comunas. Así que hacer el llamado a confiar, esta es una encuesta absolutamente confidencial, es aquella que nos permite, por cierto, tener información general, entonces las familias no tienen que tener temor a responder, puesto porque piensan, cierto, de que esto puede ser alguna fiscalización o los pueda perjudicar en acceder a algún beneficio. Esta encuesta la realiza la Universidad Católica, tal como está en esa diapositiva. El llamado después del precontacto es de no más allá, entre las 9 y las 21 horas, y dura no más de 30 minutos. Entonces, reforzar, porque un hogar seleccionado para contestar esta encuesta es un hogar que permite armar el puzzle completo de nuestro país y con ello y con esos resultados contar con un diagnóstico que le permita, no solo al Estado, sino que también a la sociedad civil, a la academia, a los gobiernos locales, contar con una foto precisa de la realidad socioeconómica que permita el mejor diseño de soluciones para poder llegar a aquellos hogares que tanto nos necesitan. Es así, bueno, como queremos hacer un llamado particularmente a las comunas donde hemos tenido este problema de precontacto, Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Quintero, Viña del Mar, Santiago, Estación Central, Huesturaba, La Florida, Las Condes, Macul, Ñuñoa, Providencia y Vitacura, para poder reforzar el llamado a contestar y poder contar con esa información. Y por último, ministro, reforzar también este punto de que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia hemos estado muy activos en la difusión del beneficio anunciado por el presidente Piñera la semana pasada, el nuevo beneficio, Bono COVID e IFE COVID, cuya solicitud está disponible para el pago de enero hasta el 18 de enero, esto es el lunes. Entonces, un llamado a ingresar a www.ingresosdeemergencia.cl y también, cierto, si es que no, es una página web libre de cargo, no requieren tener internet solamente un dispositivo y en caso que no cuenten con él, acercarse a una oficina de Chile Atiende para poder solicitar este beneficio que está disponible para los hogares de alta vulnerabilidad de las 346 comunas de nuestro país, dependiendo de la situación sanitaria en la que se encuentran. Volver a hacer el llamado porque para el pago de enero, que comienza el 29 de enero, esto está disponible hasta el día lunes 18 de enero en www.ingresosdeemergencia.cl o también, cierto, en cualquier oficina de Chile Atiende. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias, subsecretaria. Muy importante toda la información que nos ha transmitido, sobre todo en la encuesta CACEN y en este pago al cual pueden acceder las familias. A continuación, vamos a pasar a transmitir las cifras del día de hoy a cargo de la subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daz. En relación a la evolución de la pandemia en nuestro país, quiero informar que en el día de ayer se registraron 4.313 casos, de los cuales 1.471 son asintomáticos gracias al Plan de Búsqueda Activa de Casos. La cifra total de personas diagnosticadas a la fecha van 665.493, de las cuales 25.442 son personas activas. Quiero lamentar el fallecimiento, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información del Ministerio de Salud, el fallecimiento de 66 personas, lo que da un total de 17.435 personas fallecidas asociadas al COVID-19. Las personas que se encuentran hospitalizadas son 1.044, de las cuales 862 se encuentran con apoyo ventilatorio y 63 se encuentran en estado crítico. En relación a la red asistencial de salud, la red integrada de salud, disponemos de 188 camas críticas disponibles. Y en relación a la vacunación, queremos informar que hasta la fecha se registran 13.775 personas vacunadas, de las cuales 8.121 ya han recibido ambas dosis de su vacunación. Y en cuanto a la red de laboratorios, como lo dijo el ministro, registramos en el día de ayer 65.199 exámenes para el COVID-19, llegando a un total de 7.200.836 exámenes realizados de PCR en nuestro país. Y finalmente, con respecto a la red de residencias sanitarias, el pilar fundamental para el aislamiento seguro, disponemos de 148 recintos de hospedaje, con 6.495 que están ocupadas a lo largo de Chile. Quiero reforzar el teléfono de residencias sanitarias para que las personas se informen y las que necesiten sean trasladadas. Es 800-726-666. Eso sería el informe de hoy día. Muchas gracias, subsecretaria Daza. A continuación, las preguntas del día de hoy, por favor. Primera pregunta. Muy buenos días, ministro. Usted señaló que algunas regiones están viviendo un enrebrote. Expertos hace poco señalaron también en un reportaje al Mercurio que la región metropolitana ha perdido varios indicadores que lo mantienen en la fase de transición. ¿Se viene la cuarentena para algunas comunas o en totalidad de la región metropolitana en los próximos días? Y una segunda pregunta es sobre el permiso de vacaciones. ¿Cuál es la recomendación que se hace por parte del Ministerio de Salud en caso de que una persona solicite este permiso, llegue a su destino y se dé cuenta, por ejemplo, que es un caso positivo de coronavirus? ¿Se queda en este lugar que estaba vacacionando? ¿Se recomienda, si anda con un vehículo particular, volver al punto de origen? ¿Cuáles son las recomendaciones que se entregan? Muy importante sus preguntas. La primera pregunta la responderé yo. La segunda pregunta la responderá la subsecretaria Daza. En general, nosotros anunciamos las medidas el día que las medidas se toman. Y el lunes, como ustedes saben, tenemos reunión Mesa COVID con el presidente, con varios ministros, con mis subsecretarios y con especialistas en epidemiología y bases de datos. Y en ese momento se tomarán las medidas o se comunicarán las medidas. No puedo adelantar en el sentido positivo ni negativo. Es lo que he dicho siempre. Podría anunciarse tal cosa. Es posible que hayan cambios. Pero esos cambios hay que tomarlos con evidencia. Y la evidencia la dan las cifras. Y nosotros hemos dicho hace varios días que las cifras secundarias a la Navidad y al Año Nuevo no nos permiten dar noticias tajantes. Por lo tanto, esperemos el resultado del análisis de cifras que vamos a tener el lunes y van a recibir ustedes en ese momento la noticia. Yo acabo de decir en el comunicado inicial que el aumento de los casos a nivel nacional es de menos del 30%. Eso es positivo. La PCR a nivel de la región metropolitana es de un 4%. Y a nivel nacional la PCR también bajó. Esto es muy diferente a lo que ocurría hace meses atrás, en mayo, junio o julio, época en la cual la positividad llegó a cerca del 40%. La cantidad de exámenes de PCR era menos de la mitad, un tercio de lo que estamos haciendo ahora. Y no existía la búsqueda activa de casos. Hay que recordar que la búsqueda activa de casos en este momento aporta un tercio de todos los casos. Por lo tanto, es un escenario diferente. Sin embargo, no quiero decir que no vayamos a tomar medidas, pero las medidas siempre las tomamos después de una larga discusión y con evidencia científica. Así que esperemos con paciencia el día lunes para comunicar esas medidas que obviamente van a ser necesarias en relación a nuestra información, a la información con la cual contemos. Con respecto al permiso de vacaciones, deseo la palabra a la doctora Paula Daza. Con respecto al aislamiento de las personas que no se encuentran en su residencia habitual, obviamente lo primero que hay que decir que cualquier persona COVID positivo, lo primero que tiene que hacer es aislarse. Es aislarse de su familia, de las personas con que se encuentra habitando. Y obviamente, si se encuentra en una región o en una comuna que no es de su residencia habitual, lo importante es que es aislado y va a depender de las condiciones que tiene esa persona durante esas vacaciones. Aquellas personas que en el lugar donde están veraneando no cuentan con un lugar adecuado para poder aislarse efectivamente, nuestra recomendación es que las personas se comuniquen con el teléfono de residencias sanitarias y sean trasladados a una residencia sanitaria porque es ahí donde va a poder realizar un aislamiento efectivo, tanto en los casos confirmados como en los contactos estrechos. Y es por eso que estamos fortaleciendo el número de residencias sanitarias, particularmente en aquellas comunas, en aquellas regiones donde sabemos que vamos a tener un aumento significativo del flujo de personas que son particularmente en las regiones de Valparaíso, de Coquimbo y de la Neucanía. Por lo tanto, el lugar ideal es una residencia sanitaria, comunicarse con ellos o en su casa si cuenta con las medidas adecuadas para poder aislarse. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta, por favor. Sí, ministro, buenos días. Es respecto a la conversión de camas. Ustedes solicitaron a las clínicas privadas que la próxima semana aumenten en un 35% esta reconversión, pero también relacionado a este aumento de casos, este rebrote, como dijo usted ayer. ¿Estamos preparados? Y en ese sentido, ¿cómo se está trabajando en las regiones que están presentando mayor ocupación de camas? Y, por otro lado, una información que dio a conocer ADN respecto al orden de vacunación que ustedes están implementando como Ministerio de Salud para la vacuna del COVID-19 son ocho grupos, no, tres grupos que se dividen en ocho, se subdividen en ocho, y los profesores están en los últimos lugares. ¿Por qué se determinó que los profesores y los de enseñanza básica, enseñanza media, sean una de las últimas personas en vacunarse, considerando que también, por otro lado, se está implementando un retorno presencial a los colegios? Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, la ocupación de camas UCI a nivel nacional es de un 91%. La ocupación de camas UCI con pacientes COVID-19 a nivel nacional es de un 52%, y esto obviamente ha ido aumentando en el curso de las últimas semanas. Por lo tanto, no todas las camas UCI, hasta el momento, o UTI, están ocupadas por pacientes COVID-19. Esto se debe a que nosotros ya habíamos implementado un plan muy agresivo para recuperar pacientes que estaban en lista de espera quirúrgica, cirugías complejas, y obviamente que no los podemos dejar abandonados. Entonces, a medida que vayamos teniendo más demanda de camas COVID, obviamente que vamos a ir disminuyendo las cirugías electivas, y vamos a ir aumentando la capacidad de camas COVID, y esto lo hemos decidido en conjunto con los directores regionales de salud que tienen la potestad para, obviamente, hacer esos cambios con respecto a las cirugías electivas. En segundo lugar, como dice usted, establecimos ayer, o tuvimos ayer, una reunión, la subsecretaría de redes asistenciales, con las clínicas privadas para convenir un aumento importante en el número de camas UCI, también, que aportan las clínicas y que las aportaron en el pasado en forma muy importante. Sabemos también que hay agotamiento y cansancio en los equipos de salud. En tercer lugar, también hemos conversado con Fuerzas Armadas y Carabineros, que también tienen hospitales institucionales, y hay una reunión este lunes con todos los encargados de sanidad de las Fuerzas Armadas para también planificar una ayuda importante de estos hospitales. Y en cuarto lugar, también estamos conversando con las universidades, que según ustedes recuerdan, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de los Andes, aportaron camas muy, cifras muy importantes para combatir la pandemia. Así que nos estamos preparando en varios frentes, en el caso que sea necesario aumentar el número de camas, como creemos que sí va a ser necesario. Por eso estamos solicitando, pidiendo este aumento. Con respecto a regiones, en este rebrote, o en este número de casos en aumento que vemos en las regiones, más que en la región metropolitana, lo que estamos haciendo también es aumentar el número de camas en regiones y, obviamente, facilitar el traslado de pacientes en el caso que sea necesario. En ese aspecto, hay que agradecer a la Fuerza Aérea de Chile, hay que agradecer a Carabineros y también a algunas empresas, porque nos han facilitado el número de transporte aéreo para trasladar a estos pacientes. Además de eso, en Iquique, nosotros, gracias a la colaboración de la minera, una empresa minera, Coyahuasi, hemos implementado un número muy considerable de camas y en este momento, además, estamos haciendo un operativo médico en Arica para bajar las listas de espera en cirugía. O sea, yo creo que todo el país y todo el sistema sanitario se está moviendo para aumentar el número de camas y evitar el colapso. Con respecto a la lista de precedencia en vacunas, la lista se hace en base a las recomendaciones del CABEI, a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud a lo que han hecho otros países y obviamente que la primera población a vacunar son los profesionales de la salud porque si ellos se enferman, ¿quién va a atender a los enfermos? Por lo tanto, partimos con los profesionales de la salud que están en las UCI, en la UTI, en urgencias. Y en segundo lugar, agregamos a los mayores de 80 años. ¿Por qué? Porque si usted mira las estadísticas, el 63% y hoy día son el 64% de los que fallecen tienen mayor de 70 años de edad, son mayores de 70 años de edad, así que tenemos que protegerlos mucho a ellos. Y para nosotros los profesores también son muy importantes, no es que estén en el último lugar. En el último lugar, si usted ve bien la tabla, están los 10 millones de personas que no tienen ninguna enfermedad y que no tienen ninguna calificación especial. Así que ellos no están en el último lugar, para nosotros son muy importantes los profesores, las educadoras de párvulos, los auxiliares de la educación. Y esto tiene que ver además de la criticidad y de la capacidad, digamos, o la relación con la atención de los enfermos con la cantidad de vacunas que nos vayan llegando y más aún con la aprobación de los departamentos, de los institutos que certifican la calidad de estas vacunas. Por lo tanto, no es que estén en el último lugar de ninguna manera y nosotros vamos a tratar de vacunar al personal de los colegios, escuelas y educadoras de párvulos dentro del primer trimestre del año 2021. Ministra, insistir en ese sentido de los profesores, ¿por qué están dentro, si bien no están en el último lugar, están en uno de los últimos grupos y considerando también lo que dice el Ministerio de Educación de volver a clases presenciales en marzo? ¿Cómo es que se podría asegurar que tanto los niños y las niñas y los profesores no se vean afectados por el virus si no están con la vacuna? Hace pocos días salió un estudio donde en los colegios que están abiertos la tasa de contagio es mínima, muy, muy baja y no solamente en Chile se han publicado esos estudios, en todo el mundo. Además, los niños en esta pandemia, en este tipo de virus, son personas que transmiten muy poco el virus. Ahora, si dentro de los profesores hay un profesor que tiene más de 65 años, hay un profesor que tiene diabetes, hipertensión, alguna enfermedad crónica, va a ser vacunado mucho antes porque yo dije las prioridades tienen que ver con la criticidad, con el trabajo que tienen, sobre todo los profesionales de la salud y además, obviamente, con las enfermedades o con las comorbilidades que tienen esos funcionarios. Por lo tanto, también dentro de la edad, dentro de la comorbilidad, ellos van a ser vacunados muy precozmente. Como grupo de trabajo están en el lugar que usted nombró y obviamente que a nosotros nos preocupan, lo repito una vez más, el trabajo que hacen los profesores, los auxiliares de la educación, las educadoras de párvulos porque son fundamentales para el desarrollo de nuestros niños y del país. Siguiente pregunta, por favor. Hola, ministros, subsecretarios. Primero, quería preguntarle respecto a la eventual cuarentena. Usted dijo ayer que podría ser que el lunes se decretara una. En el caso que se decretara una cuarentena, ¿ustedes todavía lo harían con comunas o lo tomarían la región metropolitana como un todo? Esa es la primera pregunta. La segunda, quería saber si me podía confirmar una información que publicó en MOL respecto a que las camas UCI en Iquique, Arica y Temuco están ocupadas en 100%. Y respecto a lo que se le ha pedido a las clínicas privadas que aumenten el porcentaje de camas UCI, ¿cómo eso conflictúa con esta pelea que tiene Clínica de las Condes con FONASA por prestaciones no pagadas? Bueno, en primer lugar no hay ninguna pelea entre la Clínica de las Condes y FONASA. El director de FONASA, don Marcelo Mozo, declaró en un medio de comunicación que la Clínica de las Condes aún no envía todas las facturas que están pendientes para hacer el pago. Yo creo que ese tipo de disputas no se pueden llevar por la prensa. Fácilmente podemos conversar, de hecho, hubo una reunión con la Asociación de Clínicas y espero que eso se solucione. A mí me llama la atención que ese tipo de reclamos se hagan por la prensa. En segundo lugar, la ocupación de camas en la región de Tarapacá por pacientes COVID es del 85%, según el informe que tengo hoy día preparado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales y un 93% de los pacientes sí en Tarapacá están en ventilación mecánica. Y yo acabo de decir que gracias a Coyahuasi enviamos un equipo de médicos, enfermeras, auxiliares, quinesiólogos para abrir por lo menos cinco o siete camas más en el hospital de Iquique. En el hospital de Antofagasta, nombró usted, hay una ocupación de 93% de pacientes de ventilación mecánica y 56% de pacientes COVID. Y nombró otra región más que no logré retener. En Temuco. En la región de la Araucanía, la ocupación total de camas es del 93% y la ocupación de camas por COVID es del 64% y los pacientes ventilados son solamente un 80%. No todos los pacientes que están en las unidades de tratamiento intensivo están ventilados. Eso es un error, considerar que todos necesitan ventilación. Acuérdense que nosotros compramos cánulas de alta circulación de oxígeno, halos de alta concentración de oxígeno, por lo tanto muchas veces esos pacientes están en esa condición. Pero obviamente y no lo vamos a negar que la situación en regiones nos preocupa y es por eso que siempre estamos diciendo mantengan la distancia, lávense las manos, usen mascarilla para evitar la diseminación del virus. A nosotros nos interesa que los pacientes no lleguen a la UCI. Lo importante es contener la pandemia en las ciudades, en las comunas, en las regiones y evitar obviamente que el paciente ingrese a la unidad de tratamiento intensivo. Perfecto. Y lo que le preguntaba respecto a las cuarentenas dinámicas, ¿se va a mantener ese formato? Nosotros no hemos dicho, yo jamás dije que íbamos a anunciar una cuarentena y de hecho el canal de televisión que puso eso en su GC lo cambió. Lo que yo dije es que nosotros el lunes, que siempre digo lo mismo, cuando tengamos las cifras en la mano, daremos a conocer las noticias correspondientes al análisis científico y basado en evidencia de esas cifras. Si yo digo que va a haber cuarentena, reclaman. Si yo digo que no va a haber cuarentena, igual reclaman. Entonces tengo que ser prudente, entiéndanme ustedes como periodistas. Tengo que decir probablemente, dependiendo de las cifras, dependiendo de la evolución de la pandemia, se tomarán tales y cuales medidas. Eso es más claro que el agua. ¿Pero cuarentenas dinámicas o la región metropolitana completa? O sea, también se tiene que definir. Eso lo tiene que decidir esta mesa gigante donde se conversan estos temas y no hay votación. Siempre se hace utilizando argumentos para tomar las decisiones en conjunto. Ministro, subsecretarias, ¿qué tal? Buenos días. Diego Quesada de Canal 13. ¿Cómo están viendo la situación de la pandemia en comunas costeras? ¿Qué análisis hay al respecto? Y también su opinión respecto a hechos que se han reportado en las últimas horas. Por ejemplo, en la comuna o en la localidad de Santo Domingo, un cumpleaños de una mascota, de un gato que dejó 15 personas contagiadas. Eso por un lado. Por otro, tenemos imágenes de anoche de mucha gente en puestos de comida en el centro de Santiago pasadas las 23 horas. Son varias las denuncias. ¿Qué está pasando con el cumplimiento del toque de queda? ¿Se aumentará la fiscalización o está la opción de atrasar el comienzo de esta medida? Muchas gracias. Esta pregunta la contestará la doctora Paula Daza. Doctora Daza, por favor. Bueno, como hemos dicho, después de 10 meses de pandemia hemos ido avanzando en muchas medidas de darle más libertades a las personas, pero también con medidas de mitigación y restricción que han sido fundamentales. Y aquí, en relación a lo que está pasando en los principales balnearios, estamos hablando de las regiones de la Araucanía, Coquimbo y también Valparaíso, hemos visto que la mayoría de los casos de los brotes que tenemos son de la región, son personas que viven en la región y viven ahí, salvo tenemos obviamente el brote que ya conocemos que es el brote de Zapallar, tenemos algunas situaciones particulares de casos aislados tanto en Cartagena como Algarrobo. En las últimas semanas en Valparaíso se ha aumentado el testeo en un 60%, se ha abierto otra residencia sanitaria porque sabemos que probablemente las personas que están veraneando en una comuna no cuentan con todas las posibilidades de hacer un aislamiento efectivo, por lo tanto, fortalecer esta estrategia de aislamiento efectivo en las comunas de los litorales es muy importante. También quiero decir que en la región de Coquimbo en el día de hoy en la aduana de Pichidangui empieza un testeo, un búsqueda activa de casos, las personas que pasan por ahí es un testeo voluntario, pero sí creemos importante que las personas voluntariamente se hagan el examen porque obviamente eso va a facilitar de encontrar aquellos casos que son positivos. Sin embargo, todas estas situaciones particulares que hemos visto en distintas comunas, no solamente en la del litoral, sino que también en otras regiones donde las personas no están respetando las medidas nos parecen tremendamente graves. Vemos que en una situación en un cumpleaños una persona puede contagiar a 20, 30 personas y esa situación implica mayores enfermos, mayor uso de camas críticas. ¿Estamos fortaleciendo las fiscalizaciones? Sí. Hemos aumentado duplicado el número de fiscalizadores en las regiones del Valparaíso, en todas partes, pero eso no basta para poder contener a aquellas personas que no cumplen con estas medidas. Las Fuerzas Armadas también están haciendo un trabajo muy importante, carabineros también apoyando las medidas sanitarias, saliendo a fiscalizar en la noche, los seremis de salud también. Quiero hacer un llamado a las personas que denuncien. Es fundamental que todos fiscalicemos. Las personas que denuncien cuando vean que hay una situación particular que no se está cumpliendo, ya una fiesta clandestina, una reunión social o un grupo de personas en distintas partes, porque en la medida que todos fiscalicemos, obviamente, vamos a encontrar aquellas personas que están incumpliendo, porque esas son las situaciones particulares que ponen en grave riesgo a toda la comuna. También la educación es un rol importante, pero aquí tenemos que cooperarlos todos. Se está aumentando la fiscalización y obviamente las medidas sanitarias vamos a tener que seguir siendo tremendamente rigurosos para poder evitar este aumento sostenido de casos. Muchas gracias, doctora Baza. Ministro, subsecretaria, en ese sentido, ¿cuál es la evaluación de la efectividad del toque de queda? Le comentaba esta situación en el centro de Santiago de puestos funcionando pasadas las 23 horas. ¿Está la opción de atrasar esta medida? A ver, en general, yo diría que en términos generales a lo largo de todo el país, hoy día el toque de queda está a las 22 horas y la mayoría de las personas, la mayoría de los 18 millones de chilenos respetan el toque de queda. Siempre, todos los días encontramos situaciones particulares donde hay estas reuniones o estas situaciones donde sabemos que son un riesgo sanitario. Hoy día tenemos un toque de queda a las 22 horas que nos ha permitido obviamente disminuir la posibilidad de aquellas reuniones sociales en la noche que sabemos que son las particularidades que tienen un impacto negativo en las personas. Muchas gracias, doctora Daza. Pasamos a la última pregunta de la mañana o del día. Subsecretarias, ministro, buenos días. Kevin Felgueras de TVN. Preguntarle tres cosas. Primero, justamente en relación a lo que preguntaba mi colega, en la madrugada se descubrió una nueva fiesta clandestina en la comuna de Maipú, se detuvo a 40 personas pero las 40 personas quedaron libres. ¿Cuál es la señal que se está dando si es que este tipo de fiestas no tiene una pena importante? Preguntarles también por la situación de las vacunas. Pfizer anunció que en Europa se va a retrasar la entrega de las vacunas para aumentar su producción. Esto podría implicar un retraso también en los cargamentos que deban llegar a nuestro país. Y lo último, preguntarle con relación a lo ocurrido en el incendio ayer en Quilpue. ¿Hubo personas casos que tienen ustedes algún catastro de personas que tengan COVID y que hayan tenido que evacuar si ya se sabe dónde se encuentran estas personas? Con respecto a la primera pregunta le voy a pedir que la doctora Baza conteste acerca de la fiscalización en esas fiestas. La autoridad sanitaria, la Seremia de Salud tiene la atribución de hacer sanciones que son principalmente de acuerdo al reglamento sanitario que van desde 0,1 a 1.000 UTM. Cuando ocurre cada uno de estos eventos la autoridad sanitaria y una vez que tenga toda la información hace un sumario sanitario donde se hace la investigación y obviamente aquellas personas que están participando como al organizador del evento posteriormente se sanciona con las atribuciones que tiene la autoridad sanitaria que son hasta 50 millones de pesos. Esto ha ocurrido en varias de las situaciones particulares que estamos viviendo y obviamente también el carabinero también tiene atribuciones de llevar obviamente detenidos a aquellas personas y una vez que se llevan detenidos se hace la denuncia a la fiscalía quien tiene que hacer la investigación y obviamente posteriormente sancionar y la atribución que tiene la sanción hasta son años de cárcel. Pero la verdad que nada de esto basta y lo hemos dicho lo hemos dicho estamos sancionando estamos fiscalizando estamos poniendo obviamente trasladando personas que requieren a distintos lugares pero la verdad que si las personas no respetan las medidas sanitarias por voluntad propia obviamente eso tiene un impacto negativo en las personas las señales son duras las señales son sanciones económicas que sabemos que obviamente tiene un impacto en las personas y por eso hemos dicho si no les duele que una persona se esté falleciendo que una persona esté gravemente enferma les va a doler por el bolsillo y por eso que estamos siendo muy rigurosos y muy duros con las sanciones económicas Muchas gracias doctora Daza con respecto al tema de las vacunas hemos recibido la información desde Pfizer BioNTech y usted lo ha confirmado o lo ha destacado así es Pfizer va a modificar la estructura de funcionamiento y fabricación de una de esas plantas y a pesar de eso las vacunas van a seguir llegando probablemente y la próxima semana llegan vacunas Pfizer nuevamente probablemente como dice la información del mismo laboratorio va a haber una reducción en la cantidad de vacunas por un tiempo para después poder aumentar en realidad la producción y obviamente entregarnos una mayor cantidad sin embargo paralelamente nosotros después del 20 de enero esperamos que el ISP en conjunto con los expertos en vacunas estudien los antecedentes de la vacuna Sinovac que estaría llegando después obviamente de que el ISP lo apruebe en una dosis que supera el millón de unidades por lo tanto yo llamo a la población a estar tranquila con calma porque nosotros nos hemos fijado metas para el primer trimestre del año 2021 de vacunar por lo menos a 5 millones de habitantes y a fines del primer semestre vacunar al 80% de la población susceptible porque aún las vacunas no son aprobadas para personas menores de 16 años y mujeres embarazadas así que yo creo que hay que tener la tranquilidad suficiente hasta el momento se han vacunado 13.775 personas y ya 8.121 personas recibieron una segunda dosis con respecto al incendio nosotros recibimos información prácticamente dos tres veces al día y ayer había una reunión en la UNEMI para este tema nosotros tenemos ahí varios consultorios el SAPU Pompeya el Belloto Sur Aviador Acevedo el hospital de Quilpue la información que tengo de hoy día en la mañana que llega a mi celular solamente nos da a conocer que en el hospital de Quilpue solamente consultaron tres personas afectadas por los incendios vamos a tener se están instalando albergues separados para personas con COVID y sin COVID y además de eso en todos los albergues se va a hacer PCR para identificar aquellas personas que pudiesen estar con una PCR positiva y obviamente aislarlas de inmediato ese es el trabajo en el cual se ha comprometido el Ceremi de la quinta región pero en este momento todavía yo no tengo datos de que haya gente digamos con coronavirus positivo en algún lugar o en algún aislamiento o en algún lugar especial no nos ha llegado esa información todavía así que muchas gracias con esto entonces terminamos le damos las gracias que tengan un buen fin de semana gracias a la prensa por el contacto de todos los días buenas tardes